Hola bienvenidos a mi canal yo soy Adriana González hoy vamos a hacer esta manualidad navideña muy rápida y preciosa para decorar para iniciar usamos cartulina y sacamos cuadritos de 8 x 8 cm yo estoy usando cartulina en color rojo y queda preciosa esta esfera hacemos 45 cuadraditos como estos recuerden la medida es de 8 x 8 cm luego vamos a cortarle las esquinas de esta forma no importa que este círculo no nos quede perfecto porque esto nos ayuda a darle más forma a la flor ahora vamos a cortar así en forma de espiral con ayuda de unas pinzitas vamos a enrollar la flor empezando por la parte de afuera enrollamos toda la flor bien apretadita cuando ya hemos terminado vamos a soltarla y a pegar por la parte de atrás de esta forma vamos a hacer las 45 flores ahora vamos a usar una esfera de icopor de 6 cm de diámetro también necesitamos un hilo dorado de este usé aproximadamente 25 cm anudamos las puntas y vamos a pegar sobre la esfera de icopor así ahora pegamos las flores por toda la esfera vamos a ver la esfera de icopor así que la esfera de icopor así la esfera de icopor así la esfera de icopor así Y de esta forma terminamos esta preciosa esfera, queda muy bonita y la podemos hacer en el color que más nos guste o del cual tenemos decorada nuestra navidad. Espero que este video les haya gustado, si fue así me pueden dar un like y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!